Hermoso cariño, hermoso cariño, que el Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Hermoso cariño, 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 ¡Qué hermoso cariño! Y estoy como niño, con un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo. ¡Qué hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí! ¡Qué hermoso cariño, que hermoso cariño! Y estoy como niño, con un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo. ¡Qué hermoso cariño, que Dios me ha mandado, no más para mí! Con mucho cariño, amigos, para el canal Diamante Matamoros. Que Dios les bendiga mucho.